Historias de músicos y artistas de la zona. A través de TV Región presentamos Conversando en tocadiscos y vinilos con la conducción de Juan Emilio Bastías. Hola amigos, que gusto enorme de saludarle. Ya estamos en el cuarto capítulo de Conversando acá en TV Región. El invitado del día de hoy es realmente espectacular. Hoy día vamos a hablar de la bohemia, vamos a hablar de la radio, de la locución comercial, de la televisión, pero por sobre todas las cosas de la noche. Sí, de la noche, de la noche de los artistas. Porque tenemos nada más ni nada menos que a Roberto Beddings, invitado al día de hoy. ¿Cómo estás Roberto? Hola, hola, un gusto saludarte amigo mío. Oye, gracias. Antes que todo, de comenzar la entrevista, muy bien breve, agradecerle a ustedes esta oportunidad de poder contarle a la gente, a los colegas también, a la gente regional, sobre estas actividades que están realizando. Me pareció, pero espectacular. Así que, muchas gracias por esa invitación. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, es dejar en antecedente del público, de los auditores, quiénes son los artistas que han marcado, que han hecho, ¿no es cierto?, historia en la música y en el arte acá en Concepción. Así que, ¿vamos a la conversa? Vamos a la conversa, ningún problema. ¿Cómo comienza Roberto Beddings en lo artístico? En lo artístico, en el primero, en lo aficionado, el primero. En lo aficionado te voy a contar yo desde niño, en realidad. Desde pequeñito, toda esa inquietud artística, de cantar, bailar, de hacer incluso teatro en los colegios. Siempre los actos, tú sabes que antiguamente los hacían mucho más en los colegios. Ahí estaba yo. Llegando al liceo, nació la otra parte, de la música, seguir cantando. Ahí me llegué al liceo 2 de Concepción. Liceo 2, donde me tocó en suerte, como compañero de curso, Luis Álex Cabezas, famoso, que es padre del cáncer. El piojito Álex. Néstor Matute Arenas, tremendo baterista, ¿no? Y amigo, cerquita del liceo, Luis Asensio, ese tremendo bajista. El peladito Asensio. El peladito Asensio. Ahí comenzaron los paseos y los viajes a la radio, Radio Araucanía, Radio El Sur, que estaba en Los Higgins, perdón, en Angola, en Chujín y Barros, subterráneo, con el peladito Asensio. ¿Tú ya a esa edad qué tenías? A la izquierda tenía ya, ya eran 14, 15 años aproximadamente. ¿14, 15 años? A Pepe. Y ya Roberto cantaba en las radios. En las radios, sí, claro. ¿Te acompañó qué conocido, por ejemplo? Ya, comenzando por Los Fénix. Los Fénix. Los Fénix, en donde estaba Amerigolanda, Erick Córdoba, Juanito Hernández, mira, y me falta... En guitarra. En guitarra, Juanito Hernández, y me falta el bajito, porque ese está a Tito, se nos ha ido así ahí. Yo hoy ya se había otro bajito también. Ellos cuatro, y le componía el grupo Los Fénix, se animaba a Jorge Hunda y Roberto Romero en ese programa. ¿Yani tocaba también en los películas, no? ¿Yani, Yani? ¿Yani de los Poques? No era el de los Poques. ¿Yani de los Poques? De los Poques, de los Poques. Y te digo más, también íbamos a Radio Semón Bolívar, íbamos a Radio Condor con Antor Figuera, que todavía estaba él, en el Cantón de los Poques. ¿Y Ritmo y Canción de los Domingos? Ritmo y Canción de los Domingos fue justamente, y también íbamos a Radio Vío, a el show Calaf de Radio Vío. ¿Qué lo hacía? Juan Fuentón, a ese, y a ese Sergio Plaza también. Depende, claro. Y ahora esto íbamos mocoso, y en gira salíamos, nosotros desde la Radio Sur, salíamos en gira, porque ese tiempo no existía la televisión, y éramos grandes artistas en el campo. San Rosendo, Tucapel, Cabrero, Jumbell, Monte Aguila, Penco, Lirquén, a los teatros. Oye, y la gente los esperaba. No, esperaba, claro. Y en ese tiempo yo era Sandro, ya Sandro estaba en su apogeo, 66, 67, 68 más o menos, Sandro ya, y ahí estaba él. Yo cantaba de todo en realidad. Se despoblaba. Sí, claro. Toda la gente de los teatros. Claro. Es que no había mayor comunicación como hoy día. Claro. No existía nada de lo que hiciste. Y la gente escuchaba a sus artistas en los son de los fines de semana. Exactamente. Yo me acuerdo que Anatole Figuera cuando tú tenías campañas de solidaridad. hacía grandes campañas, yo me acuerdo de ese tiempo también. Y yo te digo que para mí, recordar los tantos años ya, anteparente, este año, compro 55 años de vida artística, profesionales me moldé. Ya, aunque esto es un oficio, pero lo hemos transformado en profesión, cantando y animando y no cuteando. Roberto, ¿de dónde viene tu pello? Beddins. Beddins. Me ha venido Beddins. Bueno, es irlandés. Ya. Mi abuelo, naturalmente, él llegó acá a Chile y mi padre, mi padre era un tremendo, gigantote. Entonces, la cercanía es con Irlanda, más que con Inglaterra. ¿Qué significa el apellido? Ahí viene el problema. A ver. Porque Beddins significa ropa de cama. Ya. Entonces le han dado cierto asunto. Ropa de cama. Ropa de cama. Claro. Bueno, vamos a ir inmediatamente, entonces. A proceso de cama. Vamos a ir a la noche. A la noche. Esa es mi pasión. Porque tú empiezas a cantar en ciertos locales nocturnos. Exactamente. ¿Dónde nace La Noche para ti? La Noche nace para mí a través de Hugo Nui y Spastén, que es paz descanse. Él tocaba un grupo que se llamaba Los Cricket en ese tiempo, no Costa Bella. Pero estaba después tocando en diferentes locales y él me dio en mi barrio, en Pedro de Aldiga abajo. Me dio cantando un grupo, Los Nudos, el cantante de otro, como yo con otro grupo en el barrio. Tú naces en ese sector. Yo soy lo tino. Ese es tu barrio. Yo soy lo tino. Ese es mi barrio, Pedro de Aldiga. De todas maneras. llegas al conjunto, te busca Hugo Pastel, los santos. Y ahí tocaba el hermano de Hugo. El hermano de Hugo tocaba, tocaba Enrique, Enrique Bateria, justamente el Cuto Valenzuela, Augusto Valenzuela. Estamos hablando del mismo Cuto Valenzuela. El mismo Cuto Valenzuela. Que hace publicidad. El mismo, el flaco. El flaco. ¿Y qué hacía? La verdad es que él le tocaba el ritmo de... Y cantaba así a los coros. Las maracas. Las maracas también. Era un aficionado a las maracas de mi amigo. Bueno, es una acción que algunos tienen. Y él tocaba ese tipo de instrumentos accesorios. Accesorios. ¿Qué más estaba? Ahí estaba también tocando el bajo, oye, con un muchacho que trabajaba, no me lo reconoce. Gerardo se que se llama. Gerardo, que después cuando Hugo me tomó a mí en los críquen y me llevó en la noche, el primer local que yo trabajé, como tal jovencito, de 17, 18 años, fue en el Dandy de San Pedro. Mira tú. Que ya no existe. Estás recordando cuando pasamos el puente de Bío Bío, en carreta o poco menos. Y ahí tú cantabas. Cantaba. ¿Y sabe quién era el cantante estelar ahí? El Mundo Petroni. Ese gran cantante de tangos y boleros. Que todavía él vive y lo ha encontrado por ahí, a veces en el centro, por aquí ya tiene sus buenos años ya. Pero él estaba ahí, el titular, digamos. Y después del Dandy, sobre la marcha, el Hugo me lleva, seguramente porque veo buenos resultados, me llevó al Bacará. El Bacará, que está frente a la marcha, frente a la marcha, estaba, en un subterráneo, entrando al Teatro Concepción. Al Teatro Concepción, una izquierda. Pero ahí, en esos años, el Bacará solamente se servía comida. Y esperábamos el Bailable. Correcto. Y en el Bailable, ahí salíamos a hacer, ¿cómo se hacía esto igualmente? La gente cenaba, comía, parecía un tipo de casamiento, una cosa así. Era de lujo, ¿no? Era de lujo. Era muy bonito. ¿Quién tocaba ahí? Mario Muñoz, que para descanse, piano. Piano. Que tuvo una anécdota muy bonita con él. Después, fuimos muy amigos. Mario Muñoz, Hugo Pastel, vuelto a Gerardo en el bajo, y la batería, Chico Will. ¿Cuál fue la anécdota? La anécdota fue que, en ese tiempo, yo era Mario Muñoz. Era muy joven yo. Ya. Entonces, los maestros, en esa época, eran, Mañoso, en el buen sentido de la palabra. Porque yo era, era más joven que todo. Entonces, ellos, 45, 50, 60 años. Ahora, la diferencia ni se nota con los músicos. Para nada. Porque hay muchos músicos. En ese tiempo, no era santo. Cuando llegué al local, le hubo hoy, este cabrito, este chiporrito, que canta, Mario no levantó su cabeza al piano. No levantó su cabeza al piano. Ni me miró, ni me saludó. ¿Y tú? Y yo, oye, aquí estoy hablando con maestros mayores. empezó, habla el respeto. Yo diría también, un poco, también, escaso. Y él ahí, con la cabeza, y ahí, y ahí, ¿qué canta? canta canciones de santo, y canta cumbica, pero más que nada, tema de santo, de Fabio. Tono. Así. En ese tono, el tono. El tono. En ese tono. Ya, ponle tú mi menor, tema de santo, que no mi en re. Sí, rosa, rosa ya. Él comienza a tocar sin decir ni siquiera sus cosas ni siquiera tres, cuatro. Ya. Empieza tocando ahí. Ya, 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 Y se lo logara. Había gente. Había gente para el bailarle. Ensayando con gente. Claro, no, si ya no era ensayo, te tiran a los leones. Ah, ya. No, a los leones. Ahora, afortunadamente, el paso fue bueno, porque el día de hoy, después fuimos grandes amigos con Mario Muñoz, nos encontramos en la bohemia, mira tú lo que digo. Ahí empecé a recorrer la hueña. Pasaste la prueba. Pasé la prueba. La prueba con los maestros pesados. no. Con ese maestro que agacha la cabeza. Claro. No te mira al tocar. Claro, y después me contrató la señora Anírez Saavedra para irme a Tropicana en Orompeyo, en 1979. Donde animaba a la Tatiana. La Tatiana. La Tatiana. Que nunca pensé que yo le iba a reemplazar después. Que era la única mujer que decía que podía poner los senos en la mesa. Y se atacaba los senos y le pegaba a la gente. Estamos hablando en esos años cuando era el tema tabú. Estamos hablando de la Tatiana que era una fabulosa Tatiana que era un hombre que se vestía de mujer. Un travesti pero que lo hacía sensacional. tenía un número y era cómico y no tenía poco mediantes. Anímalas son humanos. Claro. Son humanos. Ella integró el primer trío de travestis en cine Blue Star. Blue Star. Eran tres. Pero él se separó después y se vio en la Tropicana y estuvo ahí hasta que me tocó reemplazarlo en el año 1982. Ventido de hombres. De hombres. La diferencia fue muy notoria. Incluso la gente tenía un cierto rizazo conmigo. Correcto. Pero volviendo. Roberto, recuerdo recuerdo haberte visto animando en la Tropicana cuando ya después se cambió acá a Calle Barros. Exactamente. Plaza España Hotel César y Subterráneo. ¿Sabes lo que pasa? En eso lo que tú dices bien, muy bien. Porque yo estuve en Orompeyo en los 70 y estuve en las Tropicana. Sí, y la de Ojiño. Claro, porque estuve en la de Orompeyo yo estaba en la Bruja de la señora Aníbala, la dueña que todavía vive muy buena onda como fue ella. De ahí me envió de las Brujas a hacer doble a la Tropicana. Y después yo me fui de ese lado pasó al Bucanero, pasó en Prat, en el Gaulorrojo estuve también en el Castañuela. Muchos locales y volví el año 82 a Tropicana desde el Bacará. Cuéntame un show. Cuéntame un show. Un show. A ver, un show. ¿Cómo se hacía el show? ¿Cómo era el show? Ya, el show en la noche. La noche. Ya, en primer lugar yo he acostumbrado a mi rutina siempre en el camarín con las niñas. Ya. Ahí todos nos vestíamos. Y acostumbrados. Claro, todos nos vestíamos juntos ahí. El único macho rezo ahí era el que habla. Pero era como una rutina y yo estaba acostumbrado a ver las vered bailarinas, las que hacían trispílices, las que bailaba la que bailaba Tropical, la que bailaba Pascuense, la que bailaba después a los nariscos, ¿te acuerdas? Una que salía vestida de gata. También. Era a mí el que le tocaba anunciarle y recibirle la ropa en el escenario y llevársela al camarín. Ya. Todas esas niñas entonces que en ese tiempo la elegían con pinzas, no cualquiera entraba a la pista. ¿Tenía que ser bailar? Saber bailar, naturalmente, había muchos ritmos, Tropical, verdad, temas lentos y ahí eso lo habíamos todas las noches que tocaba en Gracia, en la zona de Miguel y en todos los locales afortunadamente me dejaban a mí hacer la lista de show todas las noches. ¿Cómo en el show? ¿Cómo se componían? Se componían también. Llegaban artistas de Santiago, ¿no? Ya, por ejemplo, te acuerdo que el sinito Juan, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Él estuvo en un grupo que no me acordó, se llama en este momento eran tres también que lo hacían muy bien. Con el tablo, el Willy Benito. Los acetatos. Los acetatos. Los acetatos. Mira, me acordé, los acetatos. Que era fono mímico. Que era fono mímico. Después estaban magos, humoristas y ahí pude participar con Daniel Wilson, Eduardo Thompson, Chiso Azúa, conocí a la patria de Joffrey cuando era Belén, amigo mío. Cuando era Belén hasta el año 82, claro, ahí, en la Tropicana. Cuando yo llegué ella estaba ahí. Mira toda la historia. Y ahí en las tres Tropicanas estuve. Y así se hacía el show toda la noche. O sea, teníamos cantantes, cantantes, mujer o hombre, mujer o hombre, ¿cierto? Teníamos magos, humoristas, bailarinas, bailarines. Y el pandeiro más grande de tu mundo. Pandeiro, trabajé con varios. Pero había uno en especial que era mi querido estimado amigo que falleció también, que era grandote, mi amigo. Misteronix. Misteronix. Es que nosotros le decíamos Califa. Sí. Pues también le decíamos Califa. Sí. Pero no por razones muy... Nótese, que Califa viene de cálido. Claro. O de más cálido más que cálido. Claro, Califa, Misteronix, claro, con su pandeiro y bailaba y tocaba la cuica. Flavio Viana también, que me encontré con él. Tú sabes que te contaba que vejé por poco. Todo eso era el show en la noche. Eso hacían dos espectáculos por noche. Y estaba el escenario, ¿no es cierto? Exacto. Una pista y las mesas a los lados. A los lados. Y algunas con segundo piso como la chocicana. La llamamos a segundo piso con una escalita y había más mesas arriba. Y lo que más se pedía era una botella de piso. Una botella de piso. Exactamente. Y el que llegaba a las 3, 4 de la mañana y lo voy a decir porque ya no hay ningún tabú. Algunos comerciantes, ¿verdad? Algunos médicos, abogados que llegaban ahí. Políticos. Políticos también llegaban. Mucha gente de ciertos niveles de esa época porque era más seleccionada la gente y no por una cuestión de denigrarla. Era selectivo porque se daban selectivos. Bueno, o sea, llegaban matrimonios. Sí, justamente matrimonios llegaban también. Se deleitaban especialmente con el segundo show. Y el bailable, pues el show había bailable. Y ahí no me tocaba a mí cantar. Yo cantaba o en el show como artista estelar o en el medio del show o bien lo hacía en el bailable también con el orquesta. Roberto, de esto y mucho más vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una pausa cortita y luego vamos a saber la vida de Podemia en Talcahuano, cuántos locales fueron. Muchas sorpresas. Vamos y volvemos. Nos vamos a ir al puerto. Nos vamos a ir a Talcahuano. Ah, qué bien. Donde la noche se hacía día. ¿Dónde iban a comer? ¿Qué pasaba con los espectáculos? ¿Qué pasaba en las reuniones de músicos? Roberto, pero por favor. ¿Cómo parte la vida en Talcahuano en el día nocturna? Estando trabajando en el Alexander Night Cloud de Construcción, cuyo dueño era Julio Mena, ¿verdad? Calle Ejército. Calle Ejército. Por lo que me han contado. Un golmo, un golmo ahí. Ah, también trabajé en la Ana María y en Ante, ¿eh? Mira. No sé, en muchos locales se me están escapando. La Ana María también estuve ahí con un cuarteto muy bueno, René Torres, Juan Torres, Luz Asensio, el que habla. Sí, buenísimo. Tocando ahí muchos años y después lo fuimos, volvió, ahí después se volvió. Es el que estaba en Ejército. En Ejército. Ahí me acuerdo haber visto a un señor que tocaba saxo. Ya. A un señor de edad. Sí, bajito, ¿no? Un bajito. Gordito. Tocaba aquí en el centro también, ¿no? Era muy curioso porque él a veces se quedaba dormiendo como que estaba durmiendo y tocando el saxo. Johnny Walker. Johnny Walker. Se hacía llamar Johnny Walker. Nos vamos a Talcahuano. A Talcahuano. Tomamos entonces, la jefatura tomó la decisión de irse a Talcahuano y llegamos al famoso 54 en calle Capulicán de Talcahuano porque todo el ambiente de Huayu de Talcón está en calle Barros Arana de 54 en calle Capulicán y la calle Fresia. Eso es paralelo a Bilbao. Exactamente. Justamente. Y ahí te nombro cuando yo fui en Dimension el entre la noche hoy se va el Bolling Rouge el Delfín el Palomar ¿ya? Después de ahí estuve cantando muchos años con ese cuarteto mismo de René Torres nos fuimos los cuatro. ¿Y estaba el Permitido también? No, el Permitido ya. Sí, estaba el Permitido después se inauguró el Permitido y me fue el Permitido. Del Permitido la dueña los dueños decidieron comprar al frente y se inauguró el Cupido entonces yo estaba cantando en el Permitido del show no animando y la dueña seguramente ya tenía antecedentes míos no habíamos visto en Tropicana muchos años antes me llama y me ha sido como animador se inauguró el Cupido con este animador que te habla y el invitado de esa noche fue Ernesto Ruiz el Tufo mira claro después llevaron a Luzo Barrios a Germán Casas Tito Fernández me tocó presentando ahí y mucho Humberto Lozán de la Guambalé que fuimos muy amigos y Luzo Zapata de los Tigres oye fue mal canudo te voy a hacer una consulta esa calle había 8 o 10 locales que se yo con orquesta que se yo con músicos artistas lo mismo que pasaba en la Tropicana en el gamuchón completo ¿no es cierto? pero alrededor o en la casa de al lado o en la de la esquina ¿no es cierto? habían piezas muchas piezas ¿no es cierto? donde había niñas que atendían ¿no es cierto? a los señores que llegaban exactamente justamente el hotel Kent uno hay otro local se llamaba Zorro el griego ¿ya? y en la mañana las famosas picaditas también que ahí se iban las niñas con los clientes y nosotros también digamos en la causa eso te quería preguntar por ejemplo yo me acuerdo haber estado más de alguna vez ¿ya? en un local que le llamaban el Checo el Checo el Checo también canté el Checo ahí estuve con Cherry Mons Cherry Mons nuestro amigo que está en el norte claro que él también estuvo en el Circo Timoteo él era de carpa él era de carpa estuvo era de carpa realmente pero fuimos muy amigos éramos bien jovencitos cuando estaba hoy sí mi carrera ha sido perdida ahí va muy claro ¿qué pasaba en el Checo? en el Checo me sorprendía primera vez que iba a Salcahuano y era un ambiente totalmente diferente ¿por qué? porque a ver era más popular inclusive con el respeto de ellos era más peligroso ahí tú tenías que llegar y encerrarte en el local y esperar la amanecida porque tú salías mucho afuera corría serio peligroso de que te cogotearan te saltaran no hubiera un problema como lo vi alguna vez más de alguna vez también se armaban peleas pero déjame hacerte un descanse con relación a lo que tú estás relatando contando napando fíjate que yo tengo la percepción ya por el tiempo que llevo en esto también de haber conversado qué sé yo con Pacho Méndez un canario músico varios antiguos digamos de la música que me contaban que ellos trabajaban en la noche pero que el delincuente ya les tenía respeto o sea ellos sabían por ejemplo si el tipo era músico lo veían con su guitarra no lo aceptaban es decir porque a mí me pasó no una vez muchas veces y te lo cuento así tal cual dos o tres veces entre otras ocasiones llegué porque yo transitaba libremente porque era como un paseo peatonal en la noche mucha gente muchos pescadores muchos mercantes muchos motoristas muchos extranjeros mexicanos griegos españoles japonés chino de todo entonces de repente llegan yo veía la intención de asaltarme ah hermanito hermanito ustedes cantan escupido ustedes cantan impermitido ustedes cantan en dimensión sandrito y lo que es más yo también tuve la ocasión de oportunidad en Talcahuano y Concepción de conocer Chacauco 70 la cárcel y en Talcahuano la cárcel también conocían hacer los beneficios los shows voy a cantar gratis ahí también quien era un promotor de llevar mucho show ahí era Estal y Muñoz Estal y Muñoz fui yo varias veces y después en el manzano también donde no quise y nunca más fue la cárcel de mujeres casi se lo come compadre literalmente la verdad es que no es por nada pero ahí sí era bravo era bravo era bravo bueno la noche entonces en Talcahuano se vivía con todo con todo y con comida y con picaditas en la mañana a comer algún curanto a comerse una cazuelita la sopa y pilla las tortillas ¿quién era Mircele Dual? ah tú me hablas de la animadora Mausin Dual la animadora del Dimension una amiga mía muy amiga mía bajita y allá falleció la Mausin Dual en Dimension todo el mundo se divierte eso es lo que cantaba todas las noches al empezar el show se cantaba eso yo terminaba mi show en el primitivo donde fuera que estaba en Talcahuano y me iba a dar un paseito a otros locales a ver el ambiente y era muy bien atendido entre paréntesis no había problema andaba con mi traje de mocking me sacaba rumita y la faja y salía porque estaba en el mismo barrio en el mismo sector Roberto había como una rivalidad entre los músicos de Talcahuano y los músicos de Concepción sí siempre lo hubo una rivalidad sana en todo caso pero lo hubo claro lo hubo había como cierta distancia por ejemplo los músicos de Concepción se juntaban todos en el capitín y no llegaban los músicos de Talcahuano no 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 te voy a contar una anécdota que me contó un mundo entrar con la gente de Concepción yo tengo una distinción pero positiva entre el músico de la noche y yo le puse el músico del día mira lo que digo porque yo nadie se dio cuenta que yo empecé muy joven en la bohemia y cuando yo salía a la calle en el día a juntarme con mis colegas no tenía idea que era bohemio te diste cuenta cuando estabas con los del día con ellos incluso ellos me tuvieron una tendencia como a rechazarme como no se muere este vampiro con la luz del día eso claro si yo era noche 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 pero me identificaba ¿quién? Hugo Pastén mi amigo Alex Cabeza chico Alex ¿verdad? y otros más que eran también de la bohemia pero que ya no uno iban y venían yo no yo vivía en la noche toda mi vida y otros bien más de 32 años en la noche mira todo lo que digo en la bohemia termina la bohemia no es que termine la bohemia pero la bohemia la tiene uno siempre dentro ¿no? cuando uno nace chicharra muere cantando toda la vida y te llega la posibilidad de entrar a trabajar en los medios de comunicación sí primero en la radio la radio efectivamente como locutor de radio de continuidad y también haciendo mis programas propios hablo incluso estaba trabajando en la noche y ya me fui a la radio esto fue en los años 90 ya me fui a radio interamericana incluso tú fuiste alguna vez a comenzar con nuestro amigo Jaime Río al estudio claro entonces es que me encanta la radio donde Fonseca seguramente nuestro amigo Fonseca pero en todo caso aprendí mucho de él porque si algo tenía era muy profesional ese hablar que tienes tú te tiene un poco de ahí también de la radio exactamente uno sin querer o porque lo hace por intuición por intinto o por costumbre de hablar bien de pronunciar bien porque tú lees noticias tú también hice programas propios atendías gente entonces la radio me llevó a la interamericana a la Caracol la Andalien me faltó una fijación mira la memoria mía cuatro radios la máxima la radio de moda radio de moda de Don Celso muy bien el dueño de los famosos sí sí de los colchones los colchones oye y luego de eso bueno también están tus años que ya llevas tiempo ahí como locutor comercial de la Vega de la Vega es que esa es otra cosa que sí yo complementaba muchas cosas yo fui locutor ¿se puede nombrar locales comerciales? sí por supuesto mira fui locutor de ITES comercial de Johnson's ¿ya? de ABC BIM Fashion Park los supermercados cuando era el supermercado top multimarket y después Santa Isabel mira todo eso fue locución comercial locución comercial y luego viene a no cierto llega a la televisión a la televisión ahí tú haces un programa de recuerdo donde conversas exactamente con mucha gente ese programa también me agradezco a Dios me cayó del cielo ¿verdad? porque será que uno tiene esa condición innata de comunicar que me fueron a buscar salió verso entonces ¿qué hacemos acá? primero el objetivo era llevar y llevé a muchos llevé a muchos en lo personal cantantes a nuestros colegas yo creo que en dos temporadas en el gol ya hace cuatro días estudiante de la edición en las primeras dos temporadas fueron todos cantantes regionales todos Roberto seguramente vamos a tener que tener otro programa porque el tiempo no nos va a dar para seguir así que vamos a tener que buscar otro capítulo yo te dije yo también lo sabía agradecer enormemente tu participación gracias acá en Tocadiscos y Vinilos a través de TV Región sí agradecer a ustedes muchachos saludo a Bernardo de la Sota mi amigo ¿verdad? BDS BDS Rec BDS Rec BDS Rec justamente y a ti pues amigo mío es un gustazo de estar contigo Juan Emilio y que te vienen todo lo que tú haces en esto también lo recuerdo con los vinilos gracias Roberto éxito mucho éxito todos invitados ¿no cierto? a seguir acompañándose a través de TV Región tocadiscos y vinilos chao amigo que estén bien